¡Hey! Yo no sé si en otros países del mundo esto se dé Yo ya comenté algunas de estas en su momento con una amiga de España Y se reo mucho de lo que nosotros creemos y pensamos Pero bueno, aquí son algunas de las creencias mexicanas más tradicionales ¡Ay! ¡Qué bonito perro! Y ya supiste lo que le pasó a la Carmen Y la jefe esta... esta pinche mocosa se le fue con el novio ¡Ya! ¡Ya me dijo! ¡Ay no! ¡Ay fatal, eh! Oye, pero si tiene 17 años Sí, hay que tener cuidado tú, güey ¿Ven que la tuya también ya tiene cuántos? Tiene como 16, ¿no? No, 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 mal agradecidos los plebes Bueno, oye, te voy a dejar porque la neta ya, este... Ya se me acabó el café Ahorita ya va a empezar la voz Y pues, quiero estar al 100 Ándale pues, nos vemos Bye, te mando un beso Bye Lo voy haciendo No, nada Pues nada, güey, aquí Vamos a ver Oye, pues como que sí está muy bueno el plátano Pero como que le hace falta sal Se le ha dado el pasado a la mente Pues si es que ya ves que es medio distraída la voz Pero no te preocupes, amiga, mira, aquí tengo yo Es el buen marido, es el buen marido Tiene dinero, tiene dinero, tiene dinero Siempre lo de él, siempre lo de él Siempre lo de él, siempre lo de él Está enfermo, está enfermo, está enfermo No, es que, oye, yo ya estoy bien amolada Yo no necesito más, ¿ok? No, 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 no ¡Rubén! ¡Voy! ¡Lonor! ¿No quieres ser rico? ¿No quieres ser rico? ¿No quieres ser rico? Cabrón, pues sí quiero ser rico Sí, la verdad es que nosotros nos conocemos mucho de películas de superhéroes No nos gusta No manches, están igualitos Son gemelos, ¿qué pedo? ¿Quién es el buen y quién es el malo? A ver, ¿quién es el loco? ¿Quién, quién? A ver, ¿cómo está la cosa? Yo soy el bueno Eso fue todo por el video de hoy Y después Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Que lo comenten y le den like Por favor denle like al video Me ayuda mucho con eso Den like, suscríbanse Ahí, vean Aquí Y suscribir Así es porque es gratis Pícale a la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba un video Me ayuda bastante Coméntame aquí algunas otras creencias que conozcas Que se me han pasado Yo creo que sí me faltaron algunas Pero pues esas son las que me acordé Aquí abajo te dejo mis redes sociales para que me sigas Muchas gracias por quedarte hasta el final Nos vemos en el próximo video Y bye Compártelo No seas mamón Es la mala suerte No seas mamón 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 No seas mamón